Ese fue el plazo que se acordó entre un grupo de productores y funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería para tener la base de datos de todos los caficultores cuyas plantaciones fueron afectadas por la sequía, lo que impidió la florea y por ende tendrán menos cosecha o casi nula. Los productores tienen que ir a las agencias ubicadas en Pejiballe y en San Isidro del General. Eso sí, está lista solo para los afectados por esta situación, dejan claro las autoridades. Esta es una iniciativa que se surge hoy, hoy los productores vienen, nos visitan y nos informan de que hay una situación crítica, por lo tanto a partir de hoy como institución nos damos por enterados del tema. Estamos estableciendo ese plazo porque ellos mismos dicen, nos hemos organizado pero no todos están acá, no todos los afectados. Nosotros necesitamos tener una información de primera mano para empezar a confrontar esa información, tanto con los registros que tiene el INMO y CAFE sobre las zonas afectadas por la sequía, como también por la información que tiene el sistema bancario, todo con el objetivo de gestionar esa información con las autoridades del Ministerio en la búsqueda de alguna alternativa. En la dirección regional del MAC afirman que están en la disposición de colaborar en este proceso y buscar alguna alternativa al problema expuesto. Eso significa que en este momento no tenemos una alternativa, siempre con toda la mejor intención, igual esa intención también la tienen las autoridades, la señora viceministra con ella hablé hoy en la mañana y estamos entonces en ese proceso de realimentar allá a las autoridades del Ministerio y entonces buscar una alternativa para esa situación crítica, que como yo lo decía también, le decía a los productores, hemos hecho esfuerzos con el programa de renovación, con el fideicomiso, bueno, eso por lo menos en esta zona que sufrió la sequía no fue suficiente, por lo tanto estamos en la mejor disposición de buscar otra alternativa. Mientras los productores realizan el proceso de información, los funcionarios del MAC en conjunto con la Comisión de CAFE de Pérez Celedón y dirigentes de las comunidades afectadas se reunirán. Bueno, es que simultáneamente se va a estar dando una reunión de la dirigencia de este movimiento con la Comisión de CAFE que funciona acá en Pérez Celedón y también en este lapso se va a estar dando también reuniones con las autoridades del Ministerio y algunos otros jerárquicos de instituciones que creemos que también podrían hacer un aporte. Entonces vamos a estar trabajando simultáneamente. Mientras se hace la recopilación de información, estaríamos cruzando esa información con los entes financieros y también coordinando con las autoridades de las instituciones. La intención es buscar una alternativa para colaborar con los caficultores que este año recibirán menos ingresos tras la sequía que se dio, lo cual afectó la floración en muchas plantaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!